Yo le quiero preguntar al gobierno hoy lo que muchos colombianos quisieran preguntar al ministro de Minas. Primero, ¿por qué Colombia, siendo un país productor de petróleo, tiene la segunda gasolina más cara del mundo? ¿Por qué, por ejemplo, un ciudadano norteamericano en Nueva York va a tanquear su carro y paga una gasolina en aproximadamente 5 mil pesos el galón, mientras que en Colombia tenemos que pagar 7 mil 500 pesos en promedio, siendo que un ciudadano norteamericano gana 7 veces más que un colombiano? O sea, el efecto dañino que le está haciendo a la economía mantener unos precios artificialmente inflados para financiar el gobierno es terrible y es lo que queremos preguntarle al gobierno. En Colombia, producir un barril de petróleo vale 24 dólares. Llevarlo hasta la refinería, ponerlo listo, refinarlo, etc., nos vale 28 dólares. Ese mismo barril lo tenemos que pagar los colombianos por algo que se ha inventado el gobierno que llama costo de oportunidad, en algunos momentos casi en 140 dólares. Yo me pregunto, y nos preguntamos muchos colombianos, ¿cómo es posible que tengamos los mismos precios de los combustibles que teníamos cuando el barril de petróleo estaba en 140 dólares, hoy que está en 49 dólares? ¿Por qué nos cobran a nosotros ese producto que nosotros mismos lo extraemos como si lo tuviéramos que importar? Es que aquí hay algo que es bien importante. A los colombianos nos cobran el petróleo como si lo trajésemos del Golfo de México, por el famoso cuento del costo de oportunidad que explicaré en el debate. El gobierno se está financiando con una reforma tributaria escondida, que es lo que voy a demostrar. A cada colombiano, cada vez que echa un galón de gasolina, le están cobrando casi 1.500 pesos por galón de más de lo que debiesen cobrarle. Eso no lo ha aprobado el Congreso, eso no lo ha debatido la opinión pública. Eso es un decreto del gobierno y con ese decreto nos están cobrando un impuesto disfrazado. Pero ese decreto, ese impuesto disfrazado va en el fondo a las arcas del gobierno para que sigan financiando el conflicto colombiano. Y yo tengo la tesis de que están guardando platica ahora que se venga el referendo para poder salir a mantener un costo, unos gastos hacia los ciudadanos que les generen popularidad para poder ganar el referendo. Y lo digo con claridad. Y lo digo con claridad.